equipo para el torneo de apertura 2024. La información fue adelantada más temprano por el periodista de Canal 6 Deportes, David de la Garza. Tras intensas negociaciones, el club y Moreno no llegaron a llegar a un acuerdo, poniendo fin a las esperanzas de los aficionados de ver al colombiano vestido con los colores albiverdes. Las negociaciones entre Club Santos Laguna y el futbolista Jairo Moreno han concluido sin un acuerdo, por lo que el jugador colombiano no formará parte de la institución lagunera. Informó al club en un comunicado oficial. En sus primeras declaraciones Moreno había expresado su entusiasmo y objetivos con el equipo. Santos es una gran institución, un gran equipo, es un sueño estar aquí y por ello hablé con el profe y le dije que la idea es levantar la copa, afirmó con determinación. Además habló sobre su estado físico asegurando que se encontraba en buena forma. Físicamente estoy bien, terminé muy bien mi etapa en Colombia, hace poco acabé de jugar y lo importante ahorita es llegar a recuperarme y empezar a trabajar con el grupo, comentó. Sin embargo, a pesar de su optimismo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Emerson Rodríguez. El extremo colombiano Emerson Rodríguez tampoco será jugador de Santos Laguna para el clausure 2024 debido a diferencias económicas entre el futbolista y el club verde y blanco. La operación se cayó en las últimas horas a pesar de que Santos ya tenía acordada la sesión por otro año con el Inter Miami, club que es dueño de los derechos del colombiano de 23 años. El motivo por el cual Emerson Rodríguez no continuará en la comarca lagunera es que al momento de firmar su contrato, el jugador pidió más dinero a la directiva de los guerreros. La directiva se negó ya que su sueldo estaba pactado originalmente con el Inter Miami, por lo que no estaban obligados a pagarle más. Esta situación frustró las expectativas de ambos lados y dejó al club sin el talentoso extremo que buscaban. Jefferson Cuero. La situación de Jefferson Cuero fue otro dolor de cabeza para Santos Laguna. El 4 de diciembre de 2017 el colombiano había sido anunciado como fichaje de Santos Laguna para el clausura 2018. Sin embargo una lesión en el pubis marginó al jugador del cuadro guerrero obligándolo a regresar al equipo de Monarcas Morelia. Los purépechas emitieron un comunicado en el que informaron sobre la decisión de Santos Laguna de que Cuero no formara parte de la plantilla. En próximos días la directiva roja y amarilla determinará el futuro de Cuero, quien ya no entra en los planes para el siguiente certamen. Se lee en el informe. Por su parte Santos Laguna especificó que la baja se debía a que el jugador recayó de la lesión de osteopatía dinámica de pubis. Esta desafortunada situación dejó al club sin un este fichaje y a la postre se hicieron de los servicios de Cris Martínez. Por otro lado, José Juan Macías llegó a Torreón para reforzar a Santos previo a la apertura 2024. El delantero espera volver a encontrar su mejor versión ahora como jugador de Santos. Este viernes 21 de junio, José Juan Macías, el talentoso delantero mexicano, llegó a la ciudad de Torreón para concretar su fichaje con Santos Laguna. Al filo de las 3 de la tarde, el ahora exjugador de las Chivas arribó al aeropuerto internacional Francisco Sarabia, donde será presentado oficialmente como nuevo refuerzo de los guerreros. El futbolista de 24 años se encontraba realizando la pretemporada con las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, tras las negociaciones exitosas entre ambos clubes, el traspaso de Macías se confirmó y el delantero emprendió viaje a Torreón para unirse a su nuevo equipo. Esta transferencia marca un nuevo capítulo en la carrera de Macías, quien ha sido uno de los delanteros más prometedores del fútbol mexicano en los últimos años, el cual no ha podido desplegar su mejor fútbol por culpa de las lesiones. Muy feliz agradecer al apoyo del club por estar insistiendo porque fueron unas negociaciones largas. Tengo ganas ya de estar con el equipo y entrenar, dijo el jugador en sus primeras palabras como jugador de Santos. Respecto al motivo por el que tardaron en concretarse las negociaciones, Macías reveló que fue un tema entre clubes debido a sus condiciones contractuales con Chivas. Eran temas entre clubes porque me quedaban seis meses de contrato y estaban arreglándose en temas de porcentajes. Entonces yo estaba enfocándome en mi pretemporada porque Santos inició tres semanas antes y fue muy importante hacerla, porque hacerla solo es muy diferente, dijo. En cuanto a su relación con Nacho en Brins, José Juan aceptó que existe una cercanía al actual técnico santista, por lo que espera dar su mejor versión con los guerreros. Tengo una gran relación con él, mi mejor etapa como futbolista la viví con él, así que agradecerle que me haya pedido para poder estar acá y después de estar casi dos años inactivo, pues volver a demostrar. Y qué mejor con un club con el que me identifico muchísimo, dijo. La llegada de Macías a Santos Laguna ha generado una gran expectativa entre el afición albiverde, quienes ven en él una pieza clave para fortalecer el ataque del equipo de cara al próximo torneo. El delantero no solo aporta juventud y talento, sino también una experiencia significativa tanto en la Liga MX como en competiciones internacionales. Santos Laguna se encuentra en la fase final de su pretemporada preparándose intensamente para el arranque del torneo. Con la incorporación de Macías, el equipo dirigido por Ignacio Brins espera contar con una ofensiva renovada y lista para enfrentar los desafíos de la apertura 2024. Macías se unirá a los entrenamientos de Santos Laguna de inmediato, integrándose a la preparación física y táctica del equipo. Su incorporación no solo refuerza la delantera de los guerreros, sino que también añade profundidad a la plantilla, aumentando las opciones ofensivas para el técnico Ambris, que lo dirigió y consiguió sacar su mejor provecho cuando lo tuvo el león. Fichaje de Alexis Vega con América, una posibilidad real. Todo parece indicar que el fichaje de Alexis Vega con América se trata de una posibilidad real dentro del mercado. El delantero que actualmente vive un buen nivel con los Diablos Rojos de Toluca manifestó que no le cerraría las puertas a los de Cuapa y parece que dentro del nido ya tienen recomendación para intentar hacerse con sus servicios dentro de la Liga MX. No le cierro la puerta a ningún equipo. Ahora estoy feliz en Toluca y lo voy a disfrutar al máximo. Vega al respecto en una entrevista con W Deportes, con lo que el mismo futbolista indicó que está abierto para escuchar ofertas al respecto y jugar con los azul cremas, lo que sería una contratación realmente polémica. Sin embargo, desde el América ya tendrían un consejero sobre el fichaje de Alexis Vega. De acuerdo con el periodista deportivo Jonathan Peña, desde las águilas no miran con malos ojos la posibilidad de tener en su momento al futbolista de Cuapa. La fuente indica que Cristian Chicote Calderón está abogando para que Alexis Vega pueda llegar a la América, pues le gustaría tenerlo nuevamente como compañero. Recordar que ambos jugaron para las chivas de Guadalajara y en su momento fueron separados por un tema de indisciplina que desembocó en la marcha de ambos. El periodista indica que de igual forma Alexis quisiera estar en el América en un futuro a mediano plazo. Quieren tener una revancha tanto Vega como el mismo Calderón que le está teniendo en estos momentos con los de Cuapa. Alexis no ha perdido ese deseo de estar en el América, de figurar, de ser ese jugador con reflectores en un equipo grande, agregó. Chicote lo quieren en el AME. Lo cierto es que el fichaje de Alexis Vega con América se trata de una posibilidad real dentro del mercado, sobre todo porque el Chicote Calderón está metiendo ruido en la directiva de los de Cuapa para intentar convencerlos de hacerse con los servicios del delantero mexicano que actualmente brilla con el Toluca. Recordar que Vega llegó a Toluca por 1.5 millones de dólares procedente de las chivas, sin embargo tuvo una reducción de salario importante con respecto a lo que llegó a percibir en Guadalajara. Habría sido una reducción del 45% en sus ganancias personales, un golpe significativo a su bolsillo, esto de acuerdo con información del diario Record. Actualmente Vega tiene un valor de mercado que oscila los 6.1 millones de dólares de acuerdo con la web especializada Transfer Market. Sin duda alguna una cifra bastante elevada para pensar en una contratación por parte del futbolista con los de Cuapa. Todo dependerá del contrato que tiene firmado con los diablos, mismo que se desconoce hasta qué año se extiende. Finalmente veremos si Cristian Chicote Calderón es capaz de convencer a la directiva de las águilas de la América para que piensen en el fichaje de Alexis Vega. Sin embargo de momento todo tendrá que esperar para saber cómo se desenvuelven las cosas entre ambas partes, pero no se puede descartar como posibilidad. Por otro lado esto pediría Toluca a Boca Juniors por su figura. Las horas de Tomás Belmonte en Toluca parecen estar contadas luego de que Boca Juniors comenzara negociaciones en el conjunto escarlata para hacerse de los servicios del mediocampista. El argentino fue uno de los hombres de confianza del director técnico Renato Paiva en el reciente clausura 2024. El contención argentino llegó a los diablos rojos en el verano del 2023 y con sus buenas actuaciones se fue donando un lugar en el equipo mexicense. Ello llamó la atención del cuadro chenéis que ahora quiere llevárselo como refuerzo para la copa sudamericana y la liga argentina. ¿Cuánto pide Toluca por el traspaso de Tomás Belmonte? Tomás Belmonte llegó al Toluca para el torneo de apertura 2023 procedente de Lanús y en ese momento los choriceros pagaron cerca de 5 millones de dólares por su traspaso, por lo que ahora buscan recuperar dividendos por el futbolista. Es por eso que el club mexiquense ha tasado a su futbolista en 3.5 millones de dólares por el 50% de su carta, esto con la intención de obtener una ganancia en futuras negociaciones considerando el escaparate que puede representar un equipo de la categoría de Boca Junior. Cabe señalar que de acuerdo con el portal especializado en fichaje de jugadores Transfer Market, Tomás Belmonte tiene un precio en el mercado de 5.3 millones de dólares. Durante su año de estancia en el Toluca, Tomás Belmonte disputó un total de 1.564 minutos repartidos en 31 partidos entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup y Leagues Cup en los que marcó 2 goles y contribuyó con 3 asistencias. Belmonte también demostró su juego limpio como contención y solo fue amonestado en 5 ocasiones y vio la roja una vez durante la jornada 9 de la apertura 2023 en donde fue expulsado al minuto 83 contra América. Ardido, Gallardo lanza dardo a rayados al revelar por qué fichó con Toluca. Jesús Gallardo fue presentado como nuevo jugador de Toluca y aprovechó para lanzarle un dardo a rayados por la forma que salió, ya que llevaba muchos años con Monterrey y no había expectativa que los dejara pero aceptaron la millonaria oferta de los diablos rojos por él. Además, el futbolista azteca fue una de las grandes ausencias de la convocatoria de la selección mexicana para la Copa América 2024 y se ha especulado que ya no volvería, aunque Jaime Lozano dijo públicamente que no quiere cerrarle las puertas a nadie. En su presentación con Toluca, Gallardo reveló las razones por las que fichó con el conjunto mexiquense y aprovechó para lanzarle un dardo a rayados por la forma que salió, porque presumió los grandes logros de su nuevo club, mientras que Monterrey vive una sequía importante pese a contar con una plantilla muy cara. Además, presumió que su nuevo conjunto es uno de los más ganadores del fútbol mexicano y que por esta razón es más grande que la pandilla, por lo que está contento de llegar con ellos luego que no terminó de la mejor manera su paso por la Sultana del Norte. Comentó que además de ayudar a los diablos rojos a competir por el título de la Liga MX, quiere que jugar con ellos lo impulse a un regreso a la selección mexicana y terminar con cualquier especulación que fue borrado por un presunto cambio generacional. Para mí, Toluca es un equipo grande de la Liga MX, es el tercer equipo con más títulos y estoy muy feliz de estar aquí. Eso fue lo principal que me sedujo, luego todo lo que la directiva hizo para que yo pudiera venir acá. Me siento importante en el club y espero seguir ganando como acostumbro y que mejor que sea con esta gran institución, dijo Jesús Gallardo en su presentación con el club. Por otro lado, Paulino el killer portugués que enamora a Toluca. Desde hace varios semestres, los diablos están buscando un centro delantero de gran nivel para su escuadra, pues Paulino es el killer portugués que enamora a Toluca de cara al torneo de apertura 2024 dentro de la Liga MX. Sin duda alguna, se trata de una apuesta por parte de su entrenador Renato Paiva. De acuerdo con información del periodista argentino, César Luis Merlo establece que Toluca negocia con Paulino, el delantero de Sporting está dispuesto a venir a México, con lo que la posibilidad de tener al futbolista lusitano en el estado de México crece de forma importante. Una apuesta bastante interesante para un equipo que carece de un atacante de garantías. Actualmente Toluca ha tenido decepciones como las de Pedro Raúl y Robert Panterar Morales. Simplemente estos extranjeros no lograron adaptarse y terminan por estar relegados en un segundo plano. Mientras que en el caso de Edgar Gacelo López ha funcionado de mejor forma cuando entra como relevo o un revulsivo en momentos decisivos. Esto lleva a los diablos de nuevo al mercado. Toluca tiene un importante legado de delanteros goleadores a lo largo de su historia. El principal siempre será José Saturnino Cardoso. Sin embargo, son varios los atacantes que han desfilado por el club y que han terminado con el